Vamos a someter primero la propuesta de los estudiantes que estén de acuerdo con que la administración del autobús, que ha sido la causa del conflicto, se ha entregado a la asociación del distrito municipal de Medina, que recién se creó, lo puede hacer levantando la mano a los que estén de acuerdo. Los que estén de acuerdo. Nadie. Entonces, ahora ustedes, vamos a someter la otra, y ustedes dejan la mano levantada cuando lo hagan. Los que estén de acuerdo que la administración de los autobuses sigue en mano de la asociación de estudiantes de La Cuchilla y Medina, lo hagan levantando la mano. La mano derecha, claro. Hay que hablar nada allá. Tiene la levantada. A unanimidad. 103 votantes. 103 a unanimidad. A aprobado por 103 votantes. 104 votantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Delito Municipal de Medina y de la Cuchilla. Nosotros, como autoridad, en representación de la Procuraduría y en representación del subcomandante de la Policía, inmediatamente vamos a hacer la entrega para que mañana, usted puede ver... ¡Gracias! 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 Le dijo que sin retaliación le vamos a entregar la llave de ese autónomo. Ahora bien, nosotros como autoridad estamos en la obligación de garantizar el orden. De garantizar el orden. Si se dejó pasar algo, pues para tratar de que esto ambasigua los ánimos. Pero ya a partir de ahora nosotros estamos en la obligación de garantizar ese orden. que si alguien viola, pretende repetir la acción que se llevó a cabo aquí, no sé en qué sitio de aquí... Entonces nos tendrán, nos tendrán, nos sorprende como autoridad. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, sin retaliación, se le pide a su mano un ramo de olivo y la cosa sigue en el trabajo normal de los estudiantes. De manera que eso es de mi parte. No, sencillamente pedirle a ustedes y entiéndanlo, señores, entiéndanlo. Usted tiene un derecho a hacer uso de la palabra y a fijar una posición. El otro tiene exactamente ese mismo derecho. Fíjense, por más razón que usted entienda, tiene en su planteamiento, a lo mejor la otra parte lo entiende igual. Ahora bien, el razonamiento común, sencillo, ¿verdad?, sea el que todo comparta. Estas guaguas vienen siendo administradas por los estudiantes. Los estudiantes vienen siendo beneficiados por esas guaguas. Entiendo que va a seguir el mismo procedimiento, el mismo orden. Las guaguas empiezan a montar a los estudiantes en medina y vienen recogiendo estudiantes, ¿verdad? Sí. Luego se suben acá en Lechería, luego en Loma Verde, luego en La Cuchilla, luego en Cahual. En Cahual finalmente son los últimos que se suben. En los grupos. Y esa unidad, esa unidad ustedes deben conservarla, deben preservarla, porque en beneficio del estudiantado de esta zona y en beneficio del desarrollo de esta comunidad y del país. De modo que, de esa manera, ¿verdad?, libre, abierta, ustedes han tomado la decisión que han querido tomar. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.